Lo mejor de la música del año pasado se premia este domingo 10 de febrero en la 61 grados edición de los premios Grammy y para que no te pierdas la ceremonia podrás seguirla a través de estos canales. De acuerdo con el comercio, Alicia Keys será la anfitriona de la Premiación de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, los Grammy 2019 que se celebrará este domingo en el Staples Center de Los Ángeles, California. En el ámbito musical, los Grammys son el equivalente a los premios Oscar en el cine. Y al igual que los galardones de la Academia de Cine, los Grammys se entregan por categorías, las que en la actualidad suman 105 en 30 géneros de música. A diferencia de otros premios como los American Music Awards y los Billboard Music Awards, los Grammy 2019 no se otorgan de acuerdo al índice de popularidad, sino por votacio con acento agudo n.via.giphy. Y ahora y canal para ver los Grammy 2019. Los premios Grammy 2019 se celebrarán este domingo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos. Canal Estados Unidos, CBS Latinoamérica, TNT y TNT Series Hora México, 7 de la tarde. Perú, 8 de la tarde. Ecuador, 8 de la tarde. Colombia, 8 de la tarde. Venezuela, 9 de la noche. Chile, 10 de la noche. Argentina, 10 de la noche. Estados Unidos, 6 de la mañana p.m. Pacífico, 9 de la noche. Hora del Este, España, 2 de la madrugada. Lunes 11 de febrero. Este año el género K-pop ganó mucha popularidad, por lo que tendrán una participación especial en los Grammy 2019 representada por la popular boy band surcoreana BTS. Aunque no se presentarán en el escenario para ofrecer alguna de sus canciones, se encargarán de presentar al ganador de una de las categorías de la premiación. BTS compite en la categoría Mejor Diseño de Grabación por su álbum Love Yourself Tear, publicado el 18 de mayo del año pasado, el mismo que debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 tras vender 135.000 ejemplares. Asimismo, la popular banda de K-pop posee un récord por el mayor número de reproducciones en las primeras 24 horas tras de publicar en el videoclip de Fake Love en la plataforma de YouTube. Un. 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 ¡Suscríbete al canal!